Bebé, nunca pensé que este sentimiento era tan fuerte Me estás haciendo tantas faltas, te estoy necesitando tanto Espero que hayas tomado la decisión correcta, nada quiero reprocharte Solamente quiero que sepas que Yo te prometo, no hacerme un llanto No estar tan triste, ni ser un santo Yo te prometo, no emborracharme, ni deprimirme, ni suicidarme Yo te prometo, no estar pendiente, a ver si amas o si apareces Yo te prometo, voy a ser fuerte, para poder soportar vivir sin verte Lo que no te prometo es que te voy a olvidar No te lo prometo Estoy seguro no es tan fácil así Yo sé que no es tan fácil Tampoco creo que eso sea lo correcto Recuerda, lo hago por ti Yo te prometo, yo te prometo que lo voy a intentar Yo te lo prometo Pero no es fácil arrancarte de mí Yo sé que no es fácil Yo estoy seguro que por mucho que tarde No siga amándote así Voy a tratar solo por complacerte Y asesinar estas ganas de verte La música me incita como siempre A dedicarte temas como este Voy a portarme como un idiota fingiendo Ya no extrañar tu boca No se puede culpar al destino Equivocarse es cosa de humanos Yo te prometo que lo escucharás de mí A menos que me llegue la muerte Puedo jurarte que no voy a hablar de ti Aunque no haga más que recordarte Y aquí voy a estar en la sombra Hasta que me cambie la suerte No se puede culpar al destino Equivocarse es cosa de humanos Lo que no te prometo es que te voy a olvidar Estoy seguro no es tan fácil así Yo sé que no es tan fácil Tampoco creo que eso sea lo correcto De vuelta Mi amor lo hago por ti Mira Yo te prometo que lo voy a intentar Yo te lo prometo Pero no es fácil arrancarte de mí Yo sé que no es fácil así Por mucho que trate No siga Amándote así Mira Cuanto Ay Mira que trato, trato Pero no puedo Esto es pa' ti mi chuli Eh, explícale Explícale Chuchuli Me voy a actuar de acuerdo a tu actitud Me voy a resignar Voy a cagar mi cru Cuando te fuiste a esa paola Pero yo sé lo que yo quiero Más que quieres tú Mi hija está tocando mi un hilo Pero no voy a perseguirte En mi estilo Me dejaste muy triste y solo Mira Pero tranquila Que yo te lo digo Mira Ay Dame tu pa' diario Pa' qué, pa' qué Pa' qué voy a mentirte Pa' qué Tú no me crees chuli Ah bueno Pa' qué, pa' qué, pa' qué Dime pa' qué Pa' qué voy a mentirte Mira Si tú sabes de sobra que Yo soy así Yo nunca voy a pirarte Pero pa' qué, pa' qué, pa' qué Dime pa' qué Pa' qué voy a mentirte Oye pa' qué voy a engañarte Si tú sabes de sobra que Dime No fuimos, no fuimos No fuimos, no fuimos Pa' qué, pa' qué, pa' qué Ay, ay Pa' qué voy a mentirte Pa' qué Pa' qué, pa' qué, pa' qué Si no hay necesidad de eso Pero pa' qué, pa' qué, pa' qué Tú sabes Pa' qué voy a mentirte Pa' qué, pa' qué Pa' qué Si no hay necesidad de eso Se calentaron los metales Dale Dale que me fui Pa' qué, pa' qué, pa' qué Si no hay necesidad de eso Ponle, 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 ponle Camina, camina de Pa' qué, pa' qué, pa' qué Ahí Si no hay necesidad de eso Y My Music Latin Record Oye que te cogí a B2D Pa' qué, pa' qué, pa' qué Déjalo ahí Si no hay necesidad de eso Que son los jefes pa' ti Julie Montelier Ejecutivo, mami Si no hay necesidad de eso Yo Diana me fui